... ...pues ya lo ven la imagen del día... ...hoy no está en las plazas, en las calles de Ciudad Real... ...hoy la imagen del día está aquí... ...en los estudios de Ciudad Real Televisión... ...donde tenemos el honor de contar con la presencia... ...de sus majestades de Oriente... ...los Reyes Magos, que sin duda van a ser... ...los grandes protagonistas, tanto de hoy... ...como de lo que nos queda, de fin de semana... ...especialmente en esa mágica noche del próximo domingo... ...5 de Enero... ...una noche que muchos niños ciudad-realeños, niños y niñas... ...están esperando con ganas ya... ...desde hace mucho tiempo... ...porque ellos, Melchor, Gaspar y Baltasar... ...van a ser los encargados de repartirles... ...todos esos juguetes... ...esos regalos, esos deseos... ...que seguro ya les han hecho llegar por carta... ...o a través de sus pages reales... ...saludamos ya desde Ciudad Real Televisión... ...a sus majestades los Reyes Magos de Oriente... ...bienvenidos a Ciudad Real, bienvenidos a España... ...y bienvenidos también a esta humilde televisión municipal... ...muchas gracias... ...recién llegados de un largo viaje, ¿verdad? ...Baltasar, vienen de Oriente hasta España... ...cuéntenos un poco, ¿cuánto han tardado? ...y por qué países han tenido que atravesar hasta llegar aquí... ...buenos días, llegar a España... ...pero tardar mucho tiempo... ...de mi país a venir a España, Ciudad Real... ...de mi país a Ciudad Real... ...cinco o seis meses, pero andando... ...de mi país, Guinea, Conakry... ...Guinea, Conakry, Malin... ...Malin, Código, Código... ...Venir a Algeria, Algeria, Marocos... ...Morocos, después España... ...durante seis meses andando... ...pero muy difícil... ...pero gracias a Dios llegar a España... ...hacer bien la vida con los niños, con las niñas... ...hacer un buen día mejor... ...un largo viaje Gaspar, siguiendo esa estrella... ...que ilumina el camino... ...y encantado de haber llegado a Ciudad Real... ...después de un largo viaje... ...y para estar con todos los niños... ...y mantener la ilusión viva... ...porque ese es el objetivo, ¿verdad Melchor? ...el conseguir que la ilusión de los niños... ...pues esté muy viva especialmente en esa noche del 5 de enero. Ese es el objetivo que traemos... ...no solo de los niños... ...también de los menos niños, de los mayores... ...en todos los hogares de Ciudad Real... ...puede haber una sonrisa... ...y que todo el mundo tenga un regalo... ...tanto pequeños como mayores. Bueno, ¿qué tal se han portado los niños de Ciudad Real este año? Muy bien, muy bien... ...por los conocimientos que tenemos... ...y por lo que nos informan nuestros pages... ...todos se han portado muy bien... ...bueno, es una excepción... ...pero siempre se puede tolerar. Son muy buenos, son unos niños muy buenos en Ciudad Real. O sea que poco carbón traen con sus camellos y... Muy poco, no traemos apenas nada. ¿Qué es lo que más han pedido este año los niños? ¿Qué es lo que desean recibir en esa noche del 5 de enero? Pues hay de todo, hay de todo... ...tenemos niños que quieren juguetes... ...pero hay muchos niños también, la mayoría que quieren... ...que sus padres tengan salud... ...que sus abuelos estén buenos, que los cuiden... ...y eso es el mejor regalo que puede haber. ¿Y libros? Y libros, y libros. Nos han pedido libros... ...pero también hay juguetes didácticos... ...pocos juguetes bélicos... ...y la verdad es que este año... ...pues las cartas han llegado muy bien... ...y creo que podemos satisfacer a todos, ¿verdad Gaspar? Sí, sí, sí. Va a ser una noche larga la del domingo... ...comenzando con... ...bueno, ya por la mañana con esa visita... ...que seguro que ustedes esperan también de forma especial... ...sobre todo a esa planta de pediatría, ¿no? ...del Hospital General de Ciudad Real... ...donde ya empezarán a ver a los primeros niños de nuestra ciudad... ...y a entregar los primeros regalos. El sábado. El sábado. Pues sí, efectivamente... ...y además hace mucha ilusión... ...porque... ...esos niños que en ese momento necesitan más que otros... ...una sonrisa y un poco de cariño... ...y sí, estamos deseando de que llegue el sábado para visitar... ...el hospital y puede repartir alegría entre ellos. Y luego el domingo la cabalgata... ...no puede faltar, ¿no? No puede faltar ningún niño. ...ese paseo por las calles de Ciudad Real, ¿no? También un momento imagino muy ilusionante para ustedes... ...el poder ver a todos esos niños juntos en la calle... ...viéndoles y aplaudiéndoles, ¿no? ¿Qué es lo que esperan de esa cabalgata? Pues en primer lugar... ...que sea una cabalgata... ...en la que todos disfrutemos... ...que no haya incidentes... ...que no tengamos que lamentar ningún problema... ...que aseguro que está todo... ...perfectamente organizado como todos los años... ...y luego cuanto más... ...chinos, niños y chiquillería... ...veamos en la calle, mejor. Porque es un momento de la duración de la cabalgata... ...para que todos disfrutemos... ...tanto niños como mayores... ...y lo importante es que todo transcurra bien... ...y que cada uno se vaya a casa... ...ilusionado por lo que luego después les vamos a repartir. Y a dormir pronto esa noche, ¿no? A dormir pronto. Muy prontito porque tenemos una noche muy larga... ...y no podemos perder tiempo... ...tenemos que empezar muy pronto y... Y muchas casas. Y muchas casas. Y muchas casas. Muchas casas. Todas las casas. ¿Y qué más consejos les podemos dar a los niños y niñas para esa noche? ¿Qué hay que dejarles, por ejemplo? ¿Qué es lo que ustedes prefieren? Un vasito de leche, unas galletitas... ...que nos dejen también porque la noche es muy larga... ...y tenemos que reponer fuerzas... ...y tenemos que darle de comer a los camellos... ...y el cubo de agua también. Un cubito de agua. Para los animales. Porque ya paja y alfalfa ya no hay por las ciudades. Ya hay poca. Ya hay poca. Pero un poquito de agua... ...y para nosotros, pues sí, cualquier alimento... Sí. ...que nos espera una noche muy larga. Una noche muy larga, muy larga, sí, sí. Pues majestades Melchor Gaspar y Baltasar... ...les agradecemos mucho que nos hayan acompañado hoy... ...aquí en el plató de Ciudad Real Televisión. Les deseamos un gran fin de semana, les deseamos una gran noche... ...y sobre todo les volveremos a ver estos días... ...y ya el lunes por la mañana con esa ilusión... ...que se hará realidad para muchos niños y niñas de nuestra ciudad. Esperemos. Esa es la voluntad nuestra de que todos los niños de la ciudad disfruten... ...se lo merecen después de un año de intenso estudio y trabajo... ...y nosotros vamos a colaborar en que todo salga bien. Exacto. Baltasar, ¿tú también? Sí. También. Pues muchísimas gracias. Nosotros continuamos con el repaso a la actualidad de esta jornada... ...que además de la presencia ya en Ciudad Real de los Reyes Magos... ...nos deja otras muchas noticias. Las más destacadas las repasamos ya en titulares.